Con el motivo de la retirada de José Luis Perales del escenario de público, se retira a su cuenca natal, a su taller de cerámica, a su huerta, esperemos que siga componiendo porque seguro que está haciendo una cerámica y le vienen canciones como Churros. Bueno, pues en ese homenaje que quiero hacerle he elegido dos canciones, le llamaban Loca, que la subí hace un año y ayer revisando digo, madre mía, igual tenía ciento y pico comentarios sin responder, perdonad, porque yo respondo a los dos o tres días de subir un vídeo y de no ser que casualmente vuelva hacia atrás, son tantos los vídeos que he subido que no veo que me estáis escribiendo aunque haya pasado un año, aunque bueno, a los que no... Si queréis que os conteste, escribidme en el vídeo más fresco, porque atrás no suelo mirar, con todo me he molestado en responderos a todos los que me he encontrado sin responder, y esta canción se la voy a dedicar a Rubén Darío, a Yala Pereira, que me pides tutoriales en cada canción y no, porque hay muchas personas que me siguen y no saben de guitarra, Entonces, ya en los tutoriales de aprendizaje os enseñé todo lo que sé, que tampoco sé mucho de guitarra, y luego hay vídeos con tutorial, no muchos, pero que repito y toco siempre lo mismo, como este arpegio que voy a empezar y como los acordes que voy a tocar y el ritmo universal, siempre es lo mismo. Bueno, entonces, dándole un beso a José Luis Perales, que se nos va, pero no se nos va, pues vamos a cantar esta y otro día a dos voces con mi hermana Pili cantaré la otra. El mundo fue solo de los dos, y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en su respuesta sí, y para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía, ve, no tuvimos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer. Pero fue por amor, pero fue por amor, y los muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver. Sonreír, sonreír, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir, aquel que se marchó, y se llevó con él, su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, y ella gritó, no señor, ya lo ven. Yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. No vendrán, no vendrán, él esperan sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que fue el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve, y ella gritó, no señor, ya lo ven. Yo no estoy loca, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor, y los muchachos del barrio le llamaban loca. Bueno, pues esta es la bonita canción, y os voy a explicar que José Luis Perales se basó, lo pondré en descripción, pero para los que no leen la descripción, con la flechita arriba, mano derecha, José Luis Perales se basó en una mujer, Mercedes Rodríguez Sauto, de Lugo, Lucense, le llamaban la loca del sombrero. Esta es la que se enamoró de ese caballero bilbaíno, y cada tarde iba a esa plaza de Bilbao, donde él regentaba un comercio, y cada tarde se ponía un sombrero distinto, muy extravagante, como para llamar la atención a ese hombre que le robó su corazón y se casó con otra. Qué bonita manera tuvo Perales de explicar un desamor, ¿verdad? Besicos, y que paséis buen domingo.